Tú eres el cuerpo por donde corren mis penas Y eres la base que sostiene mi cabeza Yo soy el campo que hayas te abandonado Y con cariño en su extensión lo has ganado Tú dibujaste maravillosos ocasos Y amaneceres de colores al pastel Yo te proveo el fruto que has cultivado Me das a cambio tu compañero en el edén Yo te amo con sorpresa y tú eres luna Que alumbras el nocturno de la ilusión Yo bajo las estrellas de una en una Para alumbrar la escena de nuestro amor Tú eres la mañanita de brisa fresca De un cielo despejado de bingo azul Tú eres el desayuno de crema y fresa Yo soy la melodía de tu canción Y así somos tú y yo Un solo cuerpo, un corazón Una canción de amor Tú y yo Edwin y Fernando Vélez Y Fran Pesa ¡Qué sentimientos! Los de siempre Germán Carreño Y Víctor Pascuales Para el gerente Armando Hernández López Tú eres la fuente Que enfría el calor de mi cuerpo Mis manantiales Solo corren por tus patios Tú eres la tierra Donde se freen mis olivos Para que crezca Alrededor de mi mesa Tú eres la parte Que Dios sustrajo a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso de mí Tú eres ahora Mi más bello complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Para el doctor Juan Carlos Que hizo las troncos Música 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 Gracias por ver el video.